Guatemala sabe a su gente, sabe a pasarla bien, en la mesa, la tienda, en la grada o en la carreta. ¿Otro? Sí, con Pepsi. El almuerzo es rico donde sea, y con quien sea. Aquí comer es un ritual. ¿Lo quieres para llevar? Sí, con Pepsi. Las tortillas van con lo que sea. El menú te dice qué día es hoy. Y para cada día hay una Pepsi. Sí, con Pepsi. ¡Gracias!